que la perversa dice si no les gusta mi show váyanse a la m en su cuenta de instagram la perversa pues tronó a propósito de una crítica muy fuerte tanto aquí nosotros sobre eso como las redes sociales la artista urbana luego de ser criticada por ese show de mal gusto donde escupe en la cara a una fan y luego se la lame reaccionó diciendo que se la lames exacto dice ella no se llenen de odio que es mi show si no le gusta váyanse por ahí a la poste o la urbana está respondió la perversa y bueno mira mi opinión sobre estas declaraciones que han dado esta muchacha dado yo creo que ya va está mal en parte el show de ella era muy bonito porque casualmente yo te lo dije a ti ella que que ella mejoró el show porque metió bailarines interactuaba con el público a la gente le gustaba el show de la perversa una por dos cosas tres cosas está mal ese show perversa una porque no es tuyo es el nene la amenaza otro es muy asqueroso de hacer eso y otro muy desagradable para tu fanático que lo utilice para eso si ella llama tarima y le hace eso a una juzguía popularmente hablando en la jerga le da su tabaná entonces si no vamos a la m tú te va a la m también porque lo que pagamos para verte me incluyo porque yo he pagado boleta para ver a la perversa entonces si todo el que te está criticando es porque lo está haciendo mal debe tener un autocontrol y analizar las críticas no necesidad de estar cumpliendo la gente porque eso se ve asqueroso y desagradable y que después venía la que es eso si usted quiere darse una mujer usted le hace para mí ella se ha dado una mujer porque le da le coge con darle besos a mujeres es porque la mujer te atraen tiene que ser porque entonces el manejo el equipo yo creo que ella no tiene equipo para mí que ella que está manejando sola pienso yo o un cojo un cojo de teléfono tiene porque esto no puede contestarme así tú está bajo manejo usted nunca ha visto a dar yanqui contestándole mal a los fanáticos puede dar una explicación puede explicar cualquier cosa a mí no lo tomen así esto que lo hicimos por esto pero nunca usted puede mandar a la m a lo que te han dado dinero que los fanáticos si usted está viendo que le salió mal esta asquerosidad hace silencio y espera que pase el tiempo y no lo vuelve a hacer más pero no diga que usted lo va a mandar a la m porque es que eso no procede la que se puede dar a la m es usted perversa una muchacha que son cantantes desechables que puede apagarse y no vimos y como dijo ella pone un salón por ahí o un bar como suelen ponerlo no sé lo que es pero puede ser usted me lo dijo antes un templo se remenió de una bueno ya bueno mira mira lo que está pasando con la perversa vamos a un análisis que este análisis tienen que tienen igual de la fecha para cuando pase lo que yo lo que yo dije y vuelvo a decir buscan este contenido y ahí entonces yo me porque a mí me gusta decir yo lo dije eso viste te lo dije yo dije el otro día aquí ya terminando el programa que la perversa es una artista que tiene fecha de caducación me entiende una artista que en cualquier momento desaparece porque ella me está dando la razón ahora ella hace este tollo que hizo copiando el nene buscando view buscando rating me entiendes no cayó bien ya su show está dejando de gustar entonces viene y pone váyanse a la mierda los fanáticos entonces que van a hacer los fanáticos se van a ir a la mierda y van a dejar de seguir te van a dejar ir a tu show entonces va a pasar perversa vas ahí en decadencia va a llegar el momento que ya tú no vas a existir porque la gente no quiere pagar un peso por ti porque ya tú lo mandaste a la M para llegar el momento donde tú vas a tener que poner un salón vas a tener que poner una cafetería vende ya ni queque ah no la perversa como nosotros hablamos de Mirka ahora y Mirka esa mujer desaparece ¿tú te acuerdas de los tiempos de Mirka? 5 años búscalo el diablo la perversa ¿tú te acuerdas? ¿y en qué está esa muchacha? pues ya no te lo estoy diciendo ahora tu actitud no por tu talento aunque aunque tú te haya desarrollado dentro de la música supiste hacer el crossover de bailarina a artista aprovechaste la fama aprovechaste lo view personas que conocían de estos proyectos musicales te agarraron y te encaminaron heavy pero eso no quiere decir que tú te vas a quedar ahí para siempre porque eso es lo que mucha gente cree ustedes los capitales tienen ese sistema que ustedes creen que ustedes van a estar ahí para siempre y que nosotros por ejemplo lo que estamos aquí vamos a estar también aquí para siempre ustedes no creen en el sub y baja ustedes no piensan en eso en el va y vende la vida en el va y vende la vida señora las cosas cambian el mundo da muchas vueltas y ustedes tienen mucho y nadie es imprescindible y ellos tienen en la capital muchos testimonios de gente que estaban en la paletra miren al poeta como estaba en la paletra pública pablo pidi muchísima gente que tuvieron en la paletra y hoy en día a nivel musical muchos han desaparecido otros se mantienen un chin vigente porque hay dos o tres de los nuevos que lo mencionan y así entonces la perversa con este tollo que está haciendo que está haciendo ella creyéndose la gran vaina de ingreída porque si a usted no le gusta mi show váyase a la m la gente va a hacer eso mismo se vaya a la m y cuando hay un show de la perversa no yo no voy para allá porque que ella priven comerme oye lo que hizo tú estás loco yo voy a decir que 500 pesos me voy a la perversa te fuiste a pique Darlene Polanco de una vez busca va a trabajar con otro el tita nuevo fulano se desapareció el equipo porque no hay cuarto y ahí está la perversa que puso una cafetería al lado de la de mamillo de un salón el salón perversa y jale tan dura tú te acuerdas cuando la perversa estaba pegada fuera de baile la perversa cobrando viviendo ya de los de los pulsing y de los masters que les quedan de los discos si no si 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 yo subio organizado y hay gente que ni de eso viven hay el tita que no ven un peso de la música tampoco de los de los del pasado si no se organizan ya tú sabes entonces es lo que está pasando si ella sigue así con su loquera creyéndose la gran vaina que si yo creo que yo soy fulana que si porque está tú te en tu momento ahora tú estás en tu momento de fama todo el mundo te aplaude todo todo el mundo te vocea pero adivina eso tiene fechas de caducación la fama no es para siempre nada es para siempre en esta vida llega llega un momento que tú te se te apaga y sube si tú si tú no eres creativo ¿qué? ¿cómo? guarde 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 y hablamos y hablamos y si si ella continúa con esa actitud lo dijimos en el anterior programa donde hablamos de este tema si ella sigue con esa actitud ella no va a llegar lejos y se va como tú dices se va a pagar y lo más de pinga y lo más de pinga de ella que ya no ha subido grande liga ella está como quien dice en triple A ella no ha salió de aquí vamos a decir el prime de ella vamos a decir lo fue cuando tú con el luna es el prime de ella que alcanzó que la había hablando porquería después una red social no porque ella me agarró pasiva usted tenía que meterle un galletón al público que estoy esperando la prevencia porque me escuché que vaya también la risa y ahora que esté el sonido no porque ella me agarró pasiva o diga la verdad usted quería que le hicieran eso o que lo que ella que yo no diga eso yo no soy fanática para que ahorita en los comentarios diciendo no yo no eso no es que a mí me daba risa la cosa con la que yo no soy fan de la PDSA no nunca he sido entonces yo voy de acuerdo con lo que dicen los muchachos y es que los artistas se deben al público usted es artista por el público el pueblo dominicano en siendo público pues cualquier cosita mínima que usted le diga que es más si usted le dice que usted no sirve ya de una vez usted va con mis señas de cadencia entonces luego el cambio en la perversa se le ha visto un poquito más increíble luego de su presentación en el lunar palace porque recuérdense que tanto el show de ella como el de Chelsea entre otras fueron lo que más al público le gustó más conexión más chulo entonces dijo bueno yo estoy rompiendo la gente me quiere a mí ahí fue que empezaban a contactar a la perversa por lo que mencionaban esto lo que es sus coreógrafos el dinamismo la conexión con el público vimos en la feria también aquí como tuvo eso un boom porque ya tiene presencia en Tarima como ella dice que es más Tarima pero se ha excedido a un nivel de querer copiar o hacerle el supuesto honor como ella se agarra de esa parte a su nombre la perversa se lo puse yo mamá Tarima yo personalmente lo puse claro entonces ella se ha excedido a ese nivel de ella querer hacer esto a su público entonces que pasa no podemos tapar el sol con un dedo perversa en este sentido porque ok sea que tú te hayan invitado para que tú compartas escenario con otro artista o para que abras una actividad o un concierto o una fiesta lo que sea o que sea tuyo solo pero no es la manera o sea usted no tiene poder que hacer ese tipo de actos ya sea su show o no porque no es correcto o sea eso no se lo vamos a aplaudir que hay que chulo que le cupió en la cara eso se ve chulísimo eso está sensual esa es la mía que le dio a la otra o sea eso en qué cabeza cabe que los medios de comunicación o gente en general que tenga cabeza y dos de frente va a decir que eso está correcto y eso está perfecto nunca se había visto blanquita eso es como la jucca eso nunca eso nunca se había visto usted no usa juccavela yo no a mí no me meten eso a mí ya no se puso nervioso usted no usa juccavela yo no y tú güey no tú estás loco ni matado y tú caminando no no mira si yo no yo no yo no yo no eso lo dejo yo a gaso y en su jucazo en su jucazo su apetazo y su batecito de 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 la cuestión aquella y pinta donde se jucca y el agua sus antís sus antís increíblemente mi nivel de chopería no llega para allá todavía yo tengo un nivel de chopería porque todos tenemos un nivel de chopería pero yo no lo meto para allá ¿no? ¿Usted te imagina? lo mío local la chopería mi local si uno tiene su chín de chopería para el ambiente porque tú sabes que hay ambiente que uno tiene que adaptar Acrontería tampoco así como al slash no hay ay 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 ay